Como cuantos muertos hay en Transformers Rise of the Beast Tenemos la muerte de Appelink al inicio de la película El policía que perseguía a Noah El guardia de seguridad del museo Y el segundo policía que perseguía a Noah La muerte de Airazor a manos de Kong La muerte de Don Chambas La muerte de la sensual Nightbeard Y contando la muerte de los millones de bastardos de Unicron Yo calculo que unos 80 muertos Listo, arregladísimo